El Partido Popular afronta un nuevo año con la satisfacción de haber sentado las bases de la prosperidad. De este modo, la senadora del PP por Albacete, Belén Torres, ha pedido confianza a la población albaceteña en las medidas que tanto el Gobierno regional como nacional ha puesto en marcha a lo largo de 2012 para sanear las cuentas y garantizar la sostenibilidad de los servicios. Tenemos unos gobiernos del Partido Popular que van a llevar a nuestra región y que van a llevar a nuestro país a la senda del crecimiento, a la senda del desarrollo y, por tanto, a la senda y a las condiciones necesarias para la generación de puestos de trabajo, confiando en las posibilidades de nuestra tierra y también confiando en las posibilidades de nuestros ciudadanos. Y estas son las claves, como digo, para conseguir el crecimiento económico. Medidas, todas ellas valientes, aseguraba la senadora, donde destacó el plan de inversión y creación de empleo como soporte fundamental para batallar contra el desempleo. La reforma en el sistema de pensiones para garantizar estas prestaciones y también de las administraciones públicas como base del ahorro regional. Podemos hablar que las políticas del Gobierno de Cospedal están garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos. Unos servicios públicos que estaban al borde del derrumbe con las políticas de los gobiernos socialistas, como ustedes recordarán, con tantas facturas sin pagar. Torres recordaba que Castilla-La Mancha ha cerrado el ejercicio 2012 con un déficit cercano al compromiso del 1,5%, pese a que el Partido Socialista dejó a la región con un endeudamiento que rozaba el 16%. Cospedal entró a gobernar Castilla-La Mancha con una deuda de más de 10.000 millones de euros, con más de 600.000 facturas sin pagar y con una región que estaba a la cola de la prosperidad en nuestro país. Todo ello nos lleva a poder hablar de recuperación y optimismo para mirar al 2013 con confianza.